Concienciación sobre todo de cómo está la situación en el planeta, que todos tenemos que cuidar. Pues efectivamente hemos secundado el paro a nivel internacional que viene, no sé si es en protesta, no sé si es en reclamación, no sé si es en el compromiso de que esto del planeta hay que cuidarlo entre todos y entre todas. Estamos en una situación de emergencia climática y desde luego desde este ayuntamiento, los vecinos y las vecinas y el equipo de gobierno, así como el resto de fuerzas de la cooperación municipal, hemos manifestado nuestro compromiso con la defensa del medioambiente y puedo garantizar y reiterar también el compromiso de que a lo largo de esta legislatura vamos a contribuir a seguir trabajando en esta defensa y por supuesto creo que es de echar una mano todos y todas, yo creo que desde aquí hacer un llamamiento a todos los vecinos y las vecinas a que no es una cuestión solamente de gobiernos, que también tenemos que sacar el compromiso de los distintos gobiernos a seguir defendiéndolos, sino un compromiso del diario de cada uno y cada una de las personas que habitamos este maravilloso y estupendo planeta que tiene una limitación de recursos y que tenemos situaciones que no podemos soportarlas más. El compromiso del ayuntamiento con numerosas actividades que se llevan a cabo es evidente, pero más que se van a llevar a cabo. Sí, yo creo que estamos en una situación de emergencia y en las situaciones de emergencia hay que poner acciones de emergencia, entonces en estas acciones vamos a hacer situaciones de concienciación para la sociedad, vamos a hacer situaciones de todo lo que tiene que ver con reciclaje, todo lo que tiene que ver con contaminación, vamos a hacer distintas acciones que van a beneficiar, vamos a poner granito de arena desde Fuenlabrada para defender el planeta y para luchar contra el cambio climático y la emergencia climática que se está produciendo en estos momentos. Una de esas actividades precisamente la tenemos el domingo, ¿no? De la cesta de la bicicleta, animar a toda la ciudadanía que participe. Sí, pues va a ser un momento en el que dejemos al lado los vehículos, dejemos al lado la contaminación y lo hagamos a través de la bicicleta, de los vehículos rodados sin motor que van a concentrar más de 4.000 personas en esta plaza del ayuntamiento.